¿Cuál es el objetivo de salir de una universidad acreditada y posicionada a nivel nacional y a nivel internacional? Pienso que eso es fundamental en esa alianza estratégica con la OPB. También la facilidad que existe para estudiar. Es importante que no hay que desplazarse a ningún otro departamento, sino que a la ciudad de Armenia. Y por último también las facilidades de pago que existieron.